Homenaje, es un homenaje Muchos han ido rollo Amy Alcohol y drogas, fármacos, dineros A veces el rain sheet, el juego de mierdas Y mejor pa' que me entiendas Club del 27, siguiente en seguir la senda No salió de Cambridge, le salía fumando with Así es como un metal riff, grande Jimi Hendrix Aún siendo jóvenes se fueron músicos y cantautores Antonio Vega, Antonio Flores Se fue Nino Bravo y Barry White Bajo el cielo de París se despía así Un homenaje, ya lo ves Ese piano que echa de menos los dedos de Bebo Valdés Habitación 434, un cuerpo ya hace en la bañera Frío ya desde hace un rato Así se marcha a gusto de este mundo Whitney Houston Tras una larga lista de éxitos y de disgustos Los pelos de punta muchas veces he flipao Oyendo cantar a Pavarotti con Gis Brown También hay artistas con una vida larga Con azúcar o con sal, Celia Cruz, Chabela Vargas Hay mitos sin cadáveres como Mick Jagger Existe un pacto del que solo el diablo sabe Paganini su violín Mozart o Beethoven o Sebastian Bach Ray Charles o Iónicas Hoy ya no suenan sus melodías Notas de guitarra entre los aguas Paco de Lucía Sin decir adiós, no hubo despedida Sin Biggie, Tupac, el rap, hoy sigue su día Se fue Marley, huérfana Jamaica Guru murió, no sonó nunca más Gunstar Viene Butan pero nunca Audit y Bastard Un tiro en la nuca de John por un fan lo mata Vida loca entre putas y drogas Así murió Lan Curtis colgado en una soga Freddy Mercury con Sida Kurt Cobain se pega un tiro y solo se quita la vida Como una bala perdida Como Six Vicious y su vicio con la heroína Como tantas estrellas que ya no brillan Por coger el camino de las drogas y la bebida Muere Gene, muere Giannis Mueren a los 27 años genios musicales Siempre se van los más grandes Muere el Jero si los chichos ya no suenan como antes Llora al mundo con Michael Se fue Camarón, el fan y se lo lleva un cáncer Antes de que la muerte me calle La luz se apague Manos en el aire, bro, llama al homenaje Homenaje, es un homenaje Homenaje, es un homenaje Homenaje, es un homenaje Gracias por ver el video.